¡Buenos días! Ya estamos a miércoles 7 de diciembre y nos llevamos rumbo por segunda vez ¡Salud! al Parque Nacional de Tiranzaya porque bueno, si visteis el vlog más de ayer por Instagram ya sabéis que los vamos alternando un día por aquí, otro día por Instagram, así que no están todos aquí si acabáis de caer en un vídeo de Youtube, que sepáis que los días alternos están también en Instagram los vlog más, los voy compaginando, entonces eso, ayer intentamos ir a Timanfaya, bueno llegamos a ir fuimos al centro de visitantes y después fuimos hacia la zona ya de entrada donde pagas pues por la visita y por ya los autobuses y tal y nos dijeron que había hora y media de cola así que abortamos misión porque teníamos reservado en un restaurante en Yaisa y bueno, que ya os lo conté por ahí por el vlog más, así que bueno, podéis pasaros a verlo por mi Instagram y nada más, vamos a hacer el segundo intento y salimos un poquito antes, tampoco mucho más pero bueno, media hora antes, también es verdad que vamos a ahorrarnos ese tiempo que estuvimos parados en el centro de visitantes y tal, entonces bueno, llegaremos antes que ayer y no tenemos esa presión o ese límite de tiempo de que teníamos una reserva en un restaurante y tenemos que estar a esa hora en el sitio, sino que bueno, si tenemos que hacer pues cola que seguramente que tengamos que hacer, tenemos más margen, así que bueno, a ver si hoy ya por fin lo podemos ver y os vamos contando porque luego ya después cuando acabemos en el Parque Nacional hoy sí que no tenemos sitio donde comer pensado, que hoy en los dos días sí que tenemos reservado con la alteración bueno, no sé si Juanjo habrá visto algo, como siempre es el más el que busca los sitios para comer no sé si se habrá visto ya algo, y luego ya que estamos por esa zona, no sé si bajaremos hasta la playa del Papagayo para subir a un mirador que hay, o no sé muy bien y ya sí que mañana, no, mañana lo haremos, ya iremos para la zona norte que sería para ya haber jameos del agua, el jardín del cactus, el famara también que me han dicho que es súper bonito y por eso, pues por esa zona, así que nada, que empiece el día siento, ayer le compramos a Olivia este camillito en el centro de visitantes justo del Timanfaya y le hemos puesto de nombre, ¿cómo se llama Olivia? Timan, de Timanfaya, más mono y bueno, yo en la cara lo llevo un poco mejor, pero bueno, no sé si veis, no sé si se aprecia llevo todo el brazo lleno de picaduras por aquí, por el pecho también, mira, ahí llevo otra, llevo otra y a Oli le llevo toda la cara llena de picaduras porque anoche no, menos mal, pero ante anoche o sea, había un mosquito o dos, más o menos uno seguro, el otro es que no estoy segura si era un mosquito o no que nos inflaron a las dos, pero de lo lindo yo odio estar durmiendo y escuchar el ruido de y bueno, no paraba de escuchar, de escuchar, aparte me picaba todo o sea, sabía que estaba ahí pululando y me despierté a las dos menos cuarto de la madrugada a las tres y media, con la linterna ahí yo como una loca buscando por toda la habitación sin hacer ruido para no despertar ni a Juanjo ni a Olivia sobre todo a Olivia porque Juanjo aún se duerme en cero coma, pero Olivia no y Dios, o sea, hasta que no lo maté, no paré o sea, lo maté a uno que yo pensaba que era un mosquito yo juraría que era un mosquito pero es que a la mañana siguiente, estando en el baño vi a que realmente era un mosquito y ya está, entonces yo creo que acabé con ellos ya y anoche pues no lo explico ninguno pero claro, Olivia lleva toda la cara, hasta las orejas y todo llenas de picaduras, la pobre y yo igual, yo todo el brazo, el escote, bueno todo todo lo que al final no me estaba tapando con la manta pues todo lo que estaba a la vista ahí fue ya estamos aquí a lo flojito porque se acaba de quedar dormida Olivia y la cola es de una hora, aprox, así que empezamos la entrada, por si os interesa, cada adulto vale 12 euros y mirad con las vistas que vamos a comer vamos a comer aquí en el restaurante del parque nacional bueno, os hemos pedido medio pollo el que se hacía ahí con la piedra volcánica o sea, con el calor del volcán que está como unos 300 grados papas con mojo ya sabéis que tengo que probar todas las papas las croquetas que están hechas de pollo con el pollo de... bueno, con este mismo pollo que se hace ahí y tabla de quesos de lanzalote con dulce de higos, ¿no? sí ¿y nos faltaba algo? no nadie está y viste al geyser y ahora al geyser no, tiene que echarle otra vez el jugo el jugo entero de agua ya hemos salido del timanfaya que hemos comido, bueno, bastante bien no para tirar cohetes, pero bueno, estaba rico y nos hemos venido al mirador del charco de los ciclos o clicos, perdón, clicos o como se le llama el lago verde o el charco verde y nada, está Olivia aquí frita entonces ha salido Juanjo a aprovechar y hablar con su madre un rato y me da que se despierta acaba de roncar y eso y bajaremos a verlo y no sé si nos pasearemos un poco por el pueblito este que se llama El Golfo a ver qué tal o por lo menos acercarnos a ver el mar que se ve ahí súper bravo y está muy bonito y no sé si ya después bajaremos a la playa del papagayo o no porque era donde queríamos ir pero es que está a 40 minutos y nos da un poquito de pereza porque luego encima la vuelta ya sumarle los 40 minutos más el resto y con la línea del coche depende cómo la cojas bien o mal ¡Suscríbete! 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 no poder llevar pendientes porque me salen heridas siempre, porque me flipan estos, o sea, estos de la Granada, del higo, los ajos me hacen brutales, estos también, van a hacer alcachofas, que Juanjo es súper de alcachofas, es decir, una tatuada de brazo, que guay está. Miren qué chulada de la mina, se la pillan los Juanjo en pequeños, y esto también. Miren. Johnny wants a pair of skates, Susie wants to sled, Nelly wants a storybook, one she hasn't read. Now I think I'll leave to you What to give a rest You was for me Obviad mis pintas, pero es que acabo de De dormir a baribia Y llevo la carta de tirantes que llevaba Y luego encima la del pijama, que es de estas Para la lactancia, que es de Primark Y eso, estoy así Me voy a desmaquillar ya Así que nada, que voy a despedir el vlog más No sé lo que me habrá quedado porque ya ha sido un poco Caótico y Tampoco he hablado mucho con vosotros Porque los tramos de coche Que es cuando aprovecho para hablaros Estaba a día dormida Y luego el resto del tiempo había muchísimo viento No podía decir nada Porque no me escucháis nada Pero bueno, eso que hemos ido a Tivan Falla Hemos ido al charco Verde o al charco de los clicos A ver el golfo que está al ladito Luego hemos ido a las salinas de Janubio y luego hemos ido A las bodegas Stratus Nos hemos tomado yo una tartita de yema Y Juanjo un vinito Y luego ya he cogido yo Bueno, hemos visto el berén que tienen montado ahí Que era espectacular Porque es que no le faltaba detalle Y nada, ya he cogido yo el coche de vuelta Y eso Y hemos llegado y Olivia estaba en plan Me he aguantado súper bien Porque en los tramos se ha dormido Entonces ahí estábamos Estábamos mucho más tranquilos Y ella también Pero ya el último tramo estaba ya Entonces en cuanto hemos llegado Directa le hemos puesto el pijama Y la he dormido Así que nada Voy a desmaquillarme Que por cierto aprovecho y os enseño Porque este gel limpiador de la cara Me lo compré el otro día Aquí en un supermercado de aquí Porque yo siempre me traigo Mini tallas Era necesario Pero bueno, justo Los limpiadores se me acabaron enseguida Y me compré este Y me está flipando O sea, huele de bien Es de Garnier Bio Y lleva aceite de citronera Ecológico De verdad Huele espectacular La textura es una pasada Así que, joder Os lo recomiendo un montón Si estáis buscando gel limpiador Me costó como unos 6 euros y medio O así No sé, sin canales Suele ser un poco Y a mí me parece un poco más caro todo Respecto a lo que yo Suelo ver los precios en la península Pero bueno Sigue siendo bastante económico Y os digo que me flipo Vamos a hacer la cena Que hemos cogido una tabla de quesos En la bodega Stratus Unos boquenones sin vinagre Y tenemos aquí crema de verduras Y huevos Así que con eso agua pañaremos Y pan Nos vemos mañana por Instagram Y en otro vlog más Chau Chau